Los españoles hemos cambiado nuestros hábitos de consumo en los últimos tiempos, pero a pesar de ello vivimos las navidades como una época de reencuentros. No prescindimos de los regalos, pero nos lo pensamos más, porque contamos con menos presupuesto. Este año para Navidad los regalos favoritos, una vez más, son los perfumes, la moda y los libros. Son regalos prácticos, útiles para el que los recibe. Y al mismo tiempo buscamos regalos que cuenten una historia, una emoción y que apelen a los sentimientos. Por lo tanto, si el regalo apoya una causa solidaria, todavía mejor. Buscamos regalos que nos transmitan buenas vibraciones y que nos ayuden a satisfacer necesidades. Parte de la decisión de compra será la historia que narra o sugiera el regalo. Esto lo saben muy bien los fabricantes de perfumes, que conocen las emociones que se despiertan con los distintos olores. Construir una fragancia es hacer alquimia de las notas olfativas. La vainilla, el azúcar, nos transportan a la infancia. Las flores aportan luz y estructura a las fragancias, permitiéndonos expresar emociones de felicidad, optimismo y fuerza. Estas Navidades haremos el regalo perfecto, el que va más allá del producto en sí, que nos cuenta una historia, que nos lanza un mensaje, pero sin olvidar que vivimos una difícil situación económica que nos empuja a buscar la utilidad por encima de todo.